¡Eh! ¡Pasta el relleno, eh! Dale, empiezo con el rap intercalado No puedes contigo mancao, pues tu improvisado Sabemos que de la rima quedas a un lado Y no me mires con esa mirada de costado Pero bueno, sabes lo que va No te voy a descansar por tu mirada, pa Pero bueno, sabes que de la compa te vas Y se lo digo y esto te va ya Pero bueno, no tengo ganas de rimar No tengo ganas de venir un peinón, planchar Pero bueno, sabes que mi tía es pizza, me pude comer Y no puedes conmigo, esto es fluidez Te voy a deslicear, te puedo ganar Sabes como la remera esa es verde No más que en esa mierda yo me acuerde Que del verde vos te fuiste durmiendo en un auto Pero fue este, me estoy llevando para el holocausto Pero sabés que no soy nazi ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Vamos, vamos! ¡Ey, guilé, 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 guilé! ¡Vamos, vamos! ¡Van carro al caber en el rap! ¡Vin thrive siempre fue la suerte! ¡Del blabludo, me cruzó en todo el puente! ¡Que venga mi rap, Iránima 70! mire para los jodos, me dice que se cree en Dios y creo que es una muerte como no se escuche, mira puedo hacer la rima, soy una audiencia mala pero cuando vienes... que están compitiendo, eh! no se como 10 pita, 10 pita no pueden conmigo ni si no pueden campear con la rima a mi le mando... ah, no se siente el B amigo no se siente, no se siente, no se cuando tengo el gacho no se siente, y si este rapea, no rapea como si no se siente Si se siente el B dlatego, si se siente el B no se siente el B dice Sócate las cosas de la oreja No, 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 no. No, 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 no. Y en esta época vos compras por el vuelto Y en esta va a comprar uno suelto Pero sabes, con esto vas a perder Como uno suelto por el vuelto Y uno se hará pues por el mes Pero bueno, sabes en lo que va En la rima sabes que te puedo improvisar En esto fíjate como te meto un rodeo Pero sabes que en esta mierda vos fumaste un rodeo Pero son una palabra con distinto sentido No podés conmigo, sabes que queda consecutivo Dos veces te gano No podés conmigo, sabes que no te doy la mano Porque no sos mi hermano En esto camarada, no te doy la mano Porque con esa mano suya me la dejás la mía manchada Pero bueno, sabes lo que va El descanso, a vos te cabe igual Pero en esto fíjate como es la oración Tenés tanto piojo que parece que salen como avión 3, 2, 1